Aleluya Señor En medio de las pruebas Llamemos a Dios hermanos Ahí está Dios a tu lado Ahí está Dios a tu lado Muchas veces te has llorado Has llorado muchas veces Dios te ha visto llorando Sigue clamando En la oración Fuerzas ya no tengo Solo tú me puedes ayudar Oremos hermanos En ayuno En la oración Ciel Y gracias Señor Y por ayudarnos Y gracias por levantarnos Ayuda a mis hermanos y hermanas En estos momentos Están llorando Con los momentos De problemas De luchos Ayuda a mis hermanos Así es Vamos hermanos Sigamos Sigamos adorando A Dios Muchas veces Has llorado Has llorado Muchas veces Dios te ha visto Llorando Sigue clamando Sigue clamando En la oración Fuerzas ya no tengo Solo tú Solo tú Solo tú Me puedes ayudar Oremos hermanos En ayuno En la oración Gracias papá Gracias papá Te alabamos Señor Y revela Y te alabamos 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 Gracias papá Él está a tu lado Hermano Hermana Ahí está Dios De tu lado Él está De tu mano Tu vida Ahí está Dios Él está a tu lado De tu mano En la oración Y te alabamos Y te alabamos Y te alabamos Gracias por ver el video